Telerama Noticias presenta su segmento Buenos días, un saludo con todas y con todos que se levantan temprano para trabajar Igual lo haremos en la Asamblea cuando corresponde Dedicamos todas las horas que sean necesarias, todos los esfuerzos que son necesarios Para hacer estas transformaciones que estamos viviendo en el país Y que son posibles gracias a tomas de decisiones como las que estaremos realizando mañana Efectivamente, hemos sido convocados en la Asamblea Nacional a la sesión del Pleno Para debatir el segundo informe de la Comisión de Enmiendas Lo haremos desde las 7 de la mañana Algunos están asustados, piensan que vamos a madrugar, votar e irnos Está planificado que sea una jornada larga y extensa Para poder tener un debate de todas las fuerzas políticas que están representadas en la Asamblea Nacional Es decir, terminar en una sola jornada el debate Esperamos terminar en una sola jornada el debate Yo creo que bastante del debate se lo ha dado ya con la ciudadanía, con la sociedad Durante 12 meses, no es este el único momento Hemos tenido varias sesiones de comisión en donde también han participado las diferentes fuerzas políticas Así funciona la Asamblea Nacional con esta representación En la relación y la proporción que la fuerza del pueblo nos ha autorizado Le escuchábamos en un video a Ramiro Aguilar quien decía ¿Por qué se apresura? ¿Por qué en una sola jornada, en una sola sesión de la Asamblea Si tienen los votos para aprobar las enmiendas, ¿por qué no debatir más estas enmiendas? Bueno, no sabemos cuánto, más que qué Debatir más que qué, más que lo que él piensa que se va a debatir el día de mañana Vamos a tener un debate extenso, creo que 10 horas de debate no es un tiempo menor 12 horas de debate no es un tiempo menor Y sobre todo que han venido debatiéndose durante varios meses 12 meses, 365 días, es la primera vez que un cambio en la constitución se lo realiza con esos periodos Ahora, ¿por qué la votación será, diríamos, en paquete de todo el grupo de enmiendas? ¿Por qué no hacerlo individualmente? Bueno, estas son decisiones de técnica legislativa que se las toma al interior Una vez que se propone el debate de una ley, en este caso de la propuesta de enmiendas al interior del Pleno Lo hemos hecho así con la mayoría de leyes, el 99% de las leyes han sido aprobadas en su cuerpo de manera conjunta Otro de los temas que ha generado polémica a propósito de las enmiendas de asambleísta Es justamente el motivo de las enmiendas He escuchado a varios asambleístas, a varios representantes del país que dicen Sí, con las enmiendas se va a lograr ampliar los derechos de la ciudadanía Pero le escuchamos también el jueves anterior a la presidenta de la asamblea que decía Que con las enmiendas lo que se pretende es garantizar la permanencia de la revolución ciudadana Es decir, ¿en qué quedamos? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, el objetivo de las enmiendas es básicamente mejorar la constitución Hay unos temas que son en este mismo nivel de enmiendas, de cambios importantes Que los mencionaba también el Corcho Cordero en su entrevista anterior Por ejemplo, esto que tiene que ver con la colaboración necesaria de las Fuerzas Armadas Para el tema de seguridad interna, conjuntamente con las fuerzas del interior Esto es una enmienda que es absolutamente popular en las encuestas que hemos realizado Es la que más apoyo de la ciudadanía tiene en las socializaciones que hemos hecho Porque hemos estado presentes de Alianza País en esas socializaciones No hemos visto mucho a la oposición en todos estos eventos que se han realizado Y lo hemos hecho también por nuestra vía, los que somos de Alianza País La gente apoya este tipo de mejoras que se logran en la constitución Y así es como se la ha propuesto Pero para ampliar derechos, le decía yo Todas son para ampliar derechos O para garantizar la permanencia del proyecto político Todas de ellas son para ampliar derechos Y no es solo la opinión de Alianza País Alianza País fue el bloque político que presentó la propuesta de enmiendas Sino que fue calificada por la máxima institución que vela por la constitucionalidad en este país Que es la Corte Constitucional Presentamos 17 enmiendas, un texto que correspondía a 17 cambios en la constitución Y la Corte nos aprobó de ellas solo 16 Entonces sobre estas 16 hay 142 hojas de argumentación Que nos dicen que cada una de ellas corresponde al nivel de enmiendas Es decir, no disminuye ninguna de ellas derechos Por el contrario, muchas de ellas amplían derechos Como es el caso de la edad para ser presidente o vicepresidenta Es decir, bajar de 35 a 30 significa que hay más gente que pueda acceder a ese derecho político Como también la ciudadanía tendremos más opciones de candidaturas para votar Entonces todas ellas tienen argumentación en el sentido de que configuran los tres elementos Para hacer enmiendas determinadas y por la Corte Constitucional Determinados grupos sociales de oposición, trabajadores, grupos de indígenas Han anunciado que mañana irán hasta la sede de la asamblea a acercar la asamblea Entonces no temen que pueda haber algún tipo de confrontación de problema Bueno, esperemos que hagan su expresión política, su expresión ciudadana de la manera más pacífica Creo que ninguno de nosotros puede estar temiendo eso Si tememos que existan ciertos elementos que quieran hacer disturbios Y quieran tergiversar la legítima posición que pueden tener los grupos ciudadanos Y de eso yo pido a la ciudadanía que se cuide de esos malos elementos Que llaman a la violencia, que llaman al sabotaje Que llaman a romper el orden democrático, ¿por qué? Nosotros hemos vivido en un país en paz durante estos nueve años Hemos vivido un proceso de estabilidad política Que nos ha ayudado enormemente para tener una estabilidad económica Para tener una estabilidad social Para tener una movilidad social de salida de la pobreza Como ha sido demostrado enormemente con los datos Queremos seguir manteniendo esa paz Queremos seguir manteniendo estos cambios en democracia Y eso lo vamos a sostener Ahora, si hubo este proceso de socialización de las enmiendas Diferentes sectores de la patria, tal como han insistido A través de Alianza País ¿Por qué estos brotes de inconformidad? ¿Por qué movimientos? ¿Por qué grupos, sobre todo de trabajadores Están inconformes con este tema? Bueno, son expresiones diversas Hay 14 millones de ecuatorianos No tenemos la posición única de... Los 14 millones de ecuatorianos no tienen una posición única En favor de lo que estamos proponiendo De eso mismo se trata la democracia Así se lo puede verificar mediante la libertad de expresión Que vive este país La gente se puede expresar Hay gente que está a favor Y hay gente que está en contra Pero tanta es la gente que está a favor Tanta es el respaldo del pueblo ecuatoriano Que durante nueve meses Durante nueve años Hemos estado practicando estos ejercicios de transformación En paz y en democracia En definitiva, es irreversible el tema de la aprobación de las enmiendas Es decir, se aprueba porque se aprueba el día de mañana Por supuesto, si el informe que ya nos presenta la Comisión Es favorable Nosotros mañana debatiremos y argumentaremos aún más De lo que ya hemos venido haciendo durante 365 días anteriores Argumentaremos más El por qué para nosotros es importante El llevar adelante estas reformas Iremos a favor Ahora ya no son 10 cambios a la Constitución Perdón, las 16 que fueron aprobadas por la Corte Constitucional Durante este debate Hemos disminuido una de ellas Que tiene que ver con la Defensoría de Pueblos y su distribución territorial Y vamos a aprobar las 15 enmiendas que se han planteado Son mejoras para la ciudadanía La ciudadanía, mucha de ella, la mayoría Está apoyando este proceso Porque ve los beneficios directamente En sus vidas, en sus hogares Con el acceso oportuno y adecuado a sus derechos Gracias a Jimena Ponce Jimena Ponce, asambleísta de Elianza País Vamos a una pausa y hablemos con más